Todo en la vida tiene su lado positivo. Cuando superes esta enfermedad te darás cuenta de que eres una persona más fuerte, con más ganas de vivir que antes. Dios no te abandonará. Siempre estará guiando las manos de tus médicos, estará fortaleciendo a tu familia y estará abrazando a tus amigos, quienes estaremos orando por tu pronta sanación. Ya pasamos por esta amarga experiencia. Son muchos los sorprendentes de cáncer quienes rodeados de mucho amor siguen luchando cada día por permanecer sanos. Estamos contigo, con tu esposo e hijos. Somos alceros, pero primordialmente somos familia y estamos seguros que Jehová Dios te librará de esta enfermedad. Invitamos a todos los alceros del mundo que estén en Puerto Rico a este evento por nuestra diva, Yasmín Laracuente. A bailar, pues, por una vida, en Waterfront Bar Restaurant, en Piñones. Con Don Periñón y la puertorriqueña, Willy Rosario y su orquesta, con ellos el junte de Pupi Cantor y Rico Volker, Pulito Alvarado y del Sur al Norte, Orquesta Cimarron, Luis González y el Tsunami de la Salsa, Hermán Olivera, Pedro Brul, Kevin Vega, Gazú, Moncho Rivera, San Juan Havana y Nandi. En los controles, el DJ Chico Borja. Recuerden, viernes 11 de marzo. No te quedes sin bailar. ¡Salsa! Recuerda, Waterfront Bar Restaurant, en Piñones, Puerto Rico. Invita a saborentarima.com en el registro audiovisual de este evento.